El gordo que corre. Uh, pizza. Tremendo problemón. Estoy con 18 de batería de la GoPro. Faltan 12 minutos, menos de 12 minutos para la carrera. Y todavía no he aparcado. Madre mía. Madre mía. 6 minutos para la carrera. Sí, 6. Y 24 de batería de la GoPro. ¿Se puede hacer peor? Llegaremos a la salida. Todavía me hay con cacho. Vamos a intentarlo. Vamos, vamos. ¿Qué podemos? Aquí gastando batería, a lo tonto. Vamos. Bien. Llegamos a tiempo. Faltan 4 minutos para la carrera. No voy a gastar batería. Buenas tardes. Equipazo, equipazo. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Ahí eres, tío. Ahí eres mejor. Y tú también. Cuidado. Permiso, permiso. Permiso, permiso. Permiso. Permiso, permiso. Permiso. Yo tranquilo que ya aquí estoy... Pensando que estoy... Cuando va la carrera. ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué vamos a correr hoy? La carrera de Rolucán 5, creo. ¿Pero qué carrera es esta? ¿Esta qué carrera es? La carrera de Rolucán, del Cáncer. La séptima carrera barra marcha Rolucán, a favor del Cáncer. El fichaje de última hora. El tapado. Ha llegado, ha llegado. No, tapado, ha encarado. Siento no grama mucho, pero tengo la batería al 18. Vamos a aguantar como sea. ¡Vamos, niños! ¡Me gusta, niños! ¡Yo lo sigo! 4'50 y es su primer kilómetro. No, no, está mal. ¿Está mal? 5'17. ¿Qué dices? Hombre, qué calor. ¡Cáerse, cáerse! ¡Pisa! ¡Ay, ay! ¡Mira, el gordo que cose! ¡Guay! Escuchad. Yo creo que no ha salido nunca nervios. Yo corremos en el YouTube, ¿eh? ¿O ha salido? Nunca. Bueno, no. ¡Qué guay! Hoy corremos por las mujeres, por el cáncer de mi mamá. Esto va por ustedes. Yo he perdido familia mía por el camino por culpa de este cáncer. Así que hoy corro por ellas y por todas las demás que son tí. Ya tirando para el kilómetro, ¿eh? Vamos a ir a la media. Mira qué bonito. Muy lía. ¡Un besito! ¡Ojole! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, vamos! ¡Mira lo que yo! ¡Los personajes! ¡Vamos, cabrón! Bueno. Seguimos para adelante. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, cabrón! ¡Un besito para todos ustedes que sufrís, que padecís el cáncer! Y a familiares que estáis alrededor. ¡Pesote! ¡Joban! ¡Date rollo, eh! Que después coge la bici y que... ¡Y que graba! ¡Un máquina, un máquina! ¡Vale, anda! ¡Vamos y hemos terminado! ¡Para un kilómetro ya! ¡Vámonos! ¡Venga, aquí a poquito! ¿Qué pasa? ¿Por qué va de espalda? ¿Se te hace corta? ¡Vamos, cabrón! ¡No, estoy esperando uno! ¡Ahí está! La playita del Chorrillo. ¡Y allí está el muelle! con los barcos de la base, los barcos militares, mire que bonito, si es que no se para aguantar mi ruota por favor, carrera súper bonita, recorrido súper guapo, a ver si aprenden otras esto es una llegada de meta, todo amarillo ¡vamos, vamo! ¡vamos, vamo! ¡vamos, vamo! ¡vamos, vamo! ¡vamos, vamo! ¡vamos, vamo! ¡se acabó! ¡amarillo! ¡bien! ¡va! ¡vamo! ¡vamos, vamo! ¡mamos, vamo! ¡vamy, vamos, vamo! ¡vam! ¡3-3-3! ¡vale! ¡2-3-3-3! ¡no se vas a ninguno! ¡meva nada! que no había visto dulzada, es normal. Bueno familia, se ha cagado la carrera. Aquí venimos a correr a disfrutar de toda esta peña, no siempre puede ser, por cierto hace un calor que te cagas. Mira, que es un video de azul. Ahí estamos. Era la condición para grabarlo. Todas las carreras el tío corriendo a la mía y no lo grabo nunca tío, porque poca vergüenza. Oye, un fuerte aplauso para Pilar y Pilar y sus chinas. Oye, una cosita. Los que han hecho la carrera, por favor, también hacemos la marcha, los invitamos. Recordamos que en la escuela de vela, el que usted quiera duchar, pues tenemos... ¿Qué pasa familia? Estoy dulceito guapete porque me voy al cumpleaños de mi anex con mi niño mayor que me cumple ya 14 años, tío. Te ha hecho un machote. Bueno, familia, una pena no haber podido grabar toda la carrera porque iba fatal de batería, pero me hubiese encantado poder grabar más de esa marea amarilla que cada año va cambiando de color. Pero lo que no cambia es la ilusión y las ganas de aportar a esta causa. ¿Vale, familia? Mira, os enseño esta camiseta que me han propuesto este diseño. ¿Qué os parece? ¿Os gustaría para ponerla a la venta? A mí me encanta. Así rollo casual con los carcetines, quien se la quiera poner. Muy chula. Pre-carrera, post-carrera, para salir con la cervecita con los colegas. Está muy chula. Bueno, familia, hoy por suerte he podido ir despacito. No calentarme las patas porque mañana tengo el sale de facinas en tarifa. Una carrera hoy, una carrera mañana, una carrera domingo pasado. Esto es una locura. La semana que viene descanso, si no me ofrecen nada. Pero también quiero dar un descanso a la familia que se merece que estemos juntos más tiempo. Así que nada, un besito a todos. Gracias por ver el vídeo. Gracias por aportar lo que podáis a esta causa. Y un besito a todas esas mujeres. Lo repito, estoy y estamos todos con vosotras. Hasta la próxima. El gordo que corre. ¡Gracias! Adiós. ¡Suscríbete al canal!